Muy buenos días. No cabe duda que el Evangelio siempre habla al momento presente. En la situación que estamos viviendo, el Evangelio nos habla el día de hoy. A diferencia de cualquier otro libro, por ejemplo, del periódico de una revista que el día de hoy es novedad, son noticias, nadie va a comprar un periódico de hace una semana porque ya no es una noticia. E incluso las novelas clásicas a veces se convierten tan clásicas que ya las hemos oído o leído una y otra vez que pierde el interés. Pero te das cuenta, eso no sucede con el Evangelio. El Evangelio mientras más lo leamos, más actual es, más presente es y más ilumina nuestra vida e incluso pudiéramos decir hasta más sabor le encontramos. Hoy el Evangelio nos habla. ¿Qué te parece si mejor lo leemos y ya después entramos de tema? Porque el tema que el Evangelio nos trae el día de hoy es muy actual y creo que es muy importante. Basta con que le abramos nuestro corazón y descubriremos que la palabra de Dios resuena en nuestro interior. Dice así. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba en la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. El Evangelio nos propone varios puntos a reflexionar. Y quiero detenerme el día de hoy sobre la vocación de Mateo. ¿Quién era Mateo? Indudablemente era un hombre de negocios. Sabía muy bien contar monedas. Sabía muy bien sacar los cálculos de cuánto tenía que pagar alguien de impuestos. Era alguien que sabía de negocios. Por algo estaba en donde estaba. ¿Qué es que acaso no es lo que más circula en las redes sociales en esta temporada? ¿Cómo hacer los mejores negocios del 2021? ¿Cuáles son las pronosticaciones en la tasa de valores? ¿Qué vas a hacer, emprendedor, para que el día de, o en este año, puedas poner tu negocio? Y nos bombardean de tantas cosas. Preguntémosle a los expertos. Pero a los expertos, expertos. No solamente para hacer un negocio temporal que va a estar sujeto a la oferta y a la demanda. Sino pensemos en el mejor negocio de tu vida. Tu vida misma. Porque pareciese que también en nuestra vida debemos de aprender, no de finanzas monetarias, pero sí en qué estás invirtiendo tu vida. Tiene que llegar un momento en nuestra vida donde simplemente las cosas materiales logramos entender para qué son. Tristemente, ese momento en nuestras vidas suele llegarnos cuando ya estamos muy avanzados de edad y que nos hemos dado cuenta que el dinero solamente causa decepciones. Porque pensabas que con el dinero podías comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Pensabas que con el dinero podías comprar unas vacaciones, pero no puede comprar un descanso. Pensabas que el dinero podía comprar una cama, pero no te compra el sueño. Compra la medicina, pero no compra la salud. Y ya cuando una persona ha sufrido tantas decepciones del dinero, es cuando sabe valorar cuál es el verdadero valor del dinero. Qué bueno fuera que desde muy temprano nosotros pudiéramos entender esto y no me malinterpretes. No vaya a pasar como aquella señora que en una ocasión, en una charla, en un retiro. Yo empecé a hablar sobre el dinero. Era el tema que me tocaba, la pobreza evangélica. Y empecé a hablar sobre el dinero y todo lo que el dinero significa y las posesiones materiales y el desprendimiento, el no tener apegos, la libertad. Desde la libertad de las finanzas, pero también toda la libertad a no tener ningún apego, que es lo que más nos afecta y nos lastima. Termino de dar la charla sobre la pobreza evangélica, sobre la pobreza que Jesús ofrece. Y esta señora se acerca conmigo y dice, padre, en este momento tengo ganas de deshacerme de todo mi dinero. Y yo le digo, pues dígame, ¿dónde lo va a tirar para yo ir a recogerlo? Porque yo lo necesito. No se trata de ver el dinero como algo malo. No, hay que estar desprendidos. Pero también desprendidos de incluso ideas equivocadas que tenemos del dinero. Porque el dinero no es malo. Lo malo y lo peligroso es la relación que tenemos con el dinero. O tú usas el dinero o el dinero te va a usar a ti. Como dicen por ahí, ¿quién gasta a quién? ¿Tú eres quien está gastando el dinero o el dinero te está gastando a ti? Es solamente cuestión de sumar, restar y saber en qué estamos invirtiendo. Mateo estaba en esa mesa de recaudador de impuestos. Él contaba las monedas y sabía muy bien de negocios. Pero cuando vio esa oportunidad, cuando escuchó que el maestro, que Jesús le decía, sígueme. Él no lo dudó, dejó las monedas ahí. No le importó. Fue a seguir a Jesús. Porque es precisamente Jesús el que le da sentido a nuestra vida. No es el dinero, es Jesús. Tú no vales por cuánto dinero tienes. Tú más bien vales cuando tú sabes tu valor. ¿Y quién es tu valor? ¿Cuánto vales lo que tú reconoces a Dios en tu vida? Piensa en esto. Una moneda, una moneda tiene su valor de acuerdo a la inscripción que tiene. Pero si tú tallas la moneda y le borras la inscripción por los dos lados, ya no tiene valor. Es solamente un pedazo de cobre. A veces así pasa en nuestro corazón. Nosotros tenemos una imagen en nuestro corazón. Está grabada. Es la imagen de Dios. Pero si esa imagen que tú tienes en tu corazón, que es la que te da el valor y la dignidad, el pecado la talla, la talla, la ensucia, la golpea, la hiere, la lastima, llega un momento en donde esa imagen de tu corazón se empieza a perder. Es ahí donde necesitamos que Dios venga y nos cambie de corazón y nos dé un corazón que sepa amar. Porque al final eso es lo que cuenta. El amor que le pusiste en todo. Especialmente amar a Dios, amar a tu familia y amar incluso la creación. ¿Qué relación tienes tú con todo lo que Dios te ha dado? Se trata de prioridades. En los negocios, para saber invertir, hay que tener muy claro las prioridades. Si no tienes prioridades, harás malos negocios. En la vida, se trata también de prioridades. Si no tienes prioridades, puede ser que tu vida la estés gastando por unos pocos centavos. Que a ejemplo de Mateo, cuando escuchemos nosotros que Dios nos habla, cuando escuchemos nosotros que es el tiempo de seguir a Jesús, sigámoslo. Dejemos cualquier cosa y sigamos a Jesús. Y seguramente alguien me va a decir, Padre, por supuesto, si Jesús me habla, yo dejo todo. No, tradúcelo a tu vida. Cuando tu hijo te habla. Cuando tu hijo te necesita. Cuando tus hijos te hablan, deja lo que estás haciendo. Cuando tu esposa te habla, deja lo que estás haciendo. Cuando, cuando es el amor el que está hablándote. Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que estoy construyendo una casa. Una casa material se la va a llevar el viento. Pero el hogar, el hogar, una casa te la puedes sacar en la lotería. Pero no hay ninguna lotería que te dé un hogar. Jamás. De la noche a la mañana puedes construir una casa, un castillo. Pero de la noche a la mañana jamás vas a poder construir un hogar. Jamás vas a poder recuperar el tiempo que has gastado. Y no me malinterpretes. No estoy hablando mal del dinero. De lo que estoy hablando es de en qué estás invirtiendo tu vida. Porque ese es otro tema mucho más importante que el dinero. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios que le da sentido a nuestro existir, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había dos reyes que estaban hablando entre ellos. Hacían negocios de cómo un reino iba a tener tratados con el otro reino. Y en una ocasión, entre tantos problemas, un rey le dice al otro, ¿Te das cuenta que mi mayordomo no tiene nada de dinero y vive mucho más feliz que tú y que yo, que somos reyes de todos estos palacios y tierras? Y el otro rey le sonríe y le dice, Lo que pasa es que tu mayordomo no ha entrado en el círculo de las 99 monedas de oro. Y aquel hombre le contesta, ¿A qué te refieres con las 99 monedas de oro? ¿Qué círculo es ese? ¿Qué clase de trampa es? Y el rey le dice, Regálale a tu mayordomo 99 monedas de oro y observa cómo cambia su felicidad. El rey, lleno de curiosidad, manda a llamar a su mayordomo y le dice, Has sido muy bueno conmigo. Te voy a recompensar y te voy a regalar en este cofre 99 monedas de oro. Aquel hombre las tomó, le dio muchas gracias al rey, Fue a su casa lleno de tanta alegría porque tenía 99 monedas de oro. Él jamás había tenido una. Y todos los días llegaba, las limpiaba y las contaba. 97, 98, 99. Y las volvía a contar al día siguiente y las guardaba. Y decía, Pero ¿por qué me dio 99? ¿Cuánto cuesta ganar una moneda de oro para tenerla 100? Y empezó a sacar cálculos y dijo, Bueno, pues en la mañana trabajo con el rey, Pero en la tarde puedo conseguir otro trabajo en los establos. Y quizás en la noche puedo ser velador de alguno de los palacios. Y empezó a sacar cálculos. Empezó a entrar en tanto estrés, Pero al final pudo conseguir la moneda de oro. Las contaba 97, 98, 99 y 100 monedas de oro. Y él se decía en sus adentros, Yo nunca pensé que podía comprar una moneda de oro. Pero ¿cuántas más podré comprar? Y a partir de ahí, dejó de ser feliz. ¿Y tú? ¿Ya entraste al círculo de las 99 monedas de oro? ¿O te puedes dar cuenta de en dónde estás? Y mejor seguir a Jesús. Que eso significa seguir el amor, Seguir la felicidad y desprenderte de todo apego material. Que seas feliz.